Hola soy Sombrax, bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno, hoy traigo la presentación de Dragon Ball Xenoverse que sale el día 27 de febrero 2015 para Europa y bueno, comentar que lo traeré al canal, este Dragon Ball Xenoverse nos trae novedades muy interesantes como la creación de nuestro propio avatar dentro de unas razas disponibles, Namekino, Majin, Humano y Saiyan y aparte la raza de Freezer entonces tenemos prácticamente todos los ataques disponibles de cualquiera de los personajes del juego para combinarlo en nuestro propio avatar y así combatir con él esta serie de Dragon Ball Xenoverse se va a dividir en diferentes momentos, por así decirlo, tendremos más que una ayuda que simplemente el primer episodio de Dragon Ball Xenoverse, según vea como se desarrolla la historia pues irá cambiando el título pero bueno, este es el modo historia del juego que como sale el viernes intentaré traeros el primer episodio todo depende del copyright y de todas estas cosas, a ver como se gestionan, pero ese es principalmente mi pensamiento traerlo el viernes ya que sale ese día y ocupará Dragon Ball Xenoverse irá los días del jueves que teníamos hasta ahora con Naruto Naruto seguirá, terminará en su modo historia, pero también irá junto con Dragon Ball Xenoverse comentar que bueno, estos días veréis que desde el momento de salida veréis como algunos vídeos van apareciendo al canal porque nuestra siguiente historia de Dragon Ball Xenoverse, nuestro siguiente modo va a ser el enfocado al PvP que se va a llamar eso sí, lucha en la sombra, destinado al PvP y Pv del juego, ya que tienen misiones cooperativas para destruir pues a diferentes bosses que son otros personajes, como matar a Freezer, como matar a otros juegos y los otros personajes y el modo PvP que tiene rankeadas y partidas normales entre 1, 2 y 3 jugadores básicamente esa parte de Dragon Ball Xenoverse irá en una lista de reproducción diferente que se llamará lucha en las sombras cualquier persona que quiera participar en lucha en las sombras, en la descripción tendréis un grupo de Steam para que os podáis unir y combatir a mi lado o contra mí, depende, contra mí no me hace tanta gracia pero a mi lado seguro que sois bienvenidos, bueno, ya se verá como se gestiona eso y como va avanzando el grupo a medida de que vayan nuevas personas añadiendose, pero eso es lo que quería comentaros, que va a haber diferentes modos y sobre todo que Dragon Ball Xenoverse aparecerá en el canal el 27, espero que sí, porque si no tengo ningún problema a la hora de conseguirlo, pero habrá dos historias, si no puedo el viernes ir al sábado, pero habrá sobre todo dos modos diferenciados, que sea el modo historia y luego el modo PvP llamado lucha en las sombras solo quería comentaros ese tipo de material y espero que estéis como yo, ansiosos de conseguir este juegazo lo podéis conseguir a un módico precio, ya sabéis, como siempre en juegos baratos, en la página G2 o sea, tenéis un link en la descripción para que entréis y forméis parte de, si queréis ser mi patrocinador y si no, pues entráis normal y os compráis el juego, que a mi modo de ver va a ser un juegazo sobre todo lo traigo de esta manera tan rápida, por así decirlo, en el momento en el que salga para que lo tengáis ahí y la gente que esté indecisa que lo vea y al final decida por ellos mismos así que bueno, espero que os haya gustado, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo recordad, esto sin vosotros no sería posible, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!